de las redes y esto es una gran bendición queremos en esta preciosa tarde tener un espacio maravilloso con cada uno de ustedes por supuesto de tener este privilegio de escuchar la palabra del Señor así que en esta preciosa hora de la tarde de este día tan especial de nuestro segundo día de congreso damos un saludo muy especial a todos los pastores que están viéndonos a los presbíteros a nuestros hermanos en Cristo Jesús de las distintas congregaciones es un placer en este día poder contar con la presencia de ustedes a través de este medio y prepararnos para un tiempo de bendición y de victoria bendito sea el nombre del Señor así que vamos a damos inicio en esta preciosa hora de la tarde y vamos a tener este espacio con la alabanza y la adoración bendito sea el nombre del Señor Jesús de Nazaret una bienvenida muy especial a nuestro reverendo Wilfredo Martínez nuestro director del Departamento de Misiones Internacional un saludo muy especial para él un saludo muy especial a nuestro reverendo Wilmer Enrique Rubio nuestro obispo de nuestra región Centro Sur aquí en Colombia gloria a Dios por la vida de ellos dos damos la gloria y la alabanza por sus vidas bendito sea el Señor y en esta hora damos también un saludo especial a nuestro director de Misiones Regional nuestro reverendo Jorge Mario que en esta hora está con nosotros el pastor también sea bienvenido en este momento gloria al Señor y a todo el equipo de trabajo de Misiones como a nuestro pastor Rafael Cañaranda que es nuestro secretario este es su servidor como subdirector a nuestro pastor Ricardo de Imate bendito sea el nombre del Señor que está con nosotros a nuestra pastora Yolima bendito sea el Señor este es el equipo de trabajo de Misiones a nivel regional Centro Sur de Colombia y en este momento vamos a tomar la palabra del Señor para dar una lectura para iniciar con el espacio de la alabanza y la adoración bendito sea el Señor quien va a estar a cargo en este tiempo muy especial dirigido por la iglesia de Santa Cruz bendito sea el nombre del Señor vamos a la palabra de nuestro Dios en esta preciosa hora bendito sea el nombre del Señor y pues siguientemente estaremos clamando al Señor haciendo este clamor gloria a Dios esta oración de bendición en esta hora voy a invitarlos al libro de los Salmos capítulo número 66 este es un Salmo muy hermoso de mucha bendición en esta tarde les invito a que tome la palabra del Señor ahí donde usted está y leamos este precioso capítulo del Salmos capítulo 66 bendito sea el nombre del Señor Jesucristo es de verdad un gozo muy especial vamos a leer la palabra en esta hora de la tarde bajo la autoridad y la bendición y la unción poderosa del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo dice así aclamada Dios con alegría toda la tierra cantad la gloria de su nombre poned gloria en su alabanza y decida Dios cuán asombrosas son tus obras porque la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra te adorará y cantará a ti cantará a tu nombre venid y ved las obras de Dios en pleno hecho sobre los hijos de los hombres volvió el mar en seco por el río pasaron a pie allí en él nos alegramos él señorará con su poder para siempre sus ojos atalayan sobre las naciones los rebeldes no serán enaltecidos amén bendito sea el Señor en esta tarde vamos a disponernos a tener ese maravilloso espacio con nuestros hermanos del ministerio de alabanza de la iglesia de Santa Cruz bendito sea el Señor vamos a darle paso a nuestros hermanos para que de una manera especial ellos tengan bendito sea el Señor la dirección del Espíritu Santo para acostarnos en este espacio que en este momento ya están dispuestos en este instante para darnos inicio a la alabanza y la adoración Dios les bendiga en esta próxima tarde gloria al Señor y una bendiga a todos mis hermanos a todas las hermanas al Congreso Misionero que es la hora de llegar queremos saludarte de acá del distrito de Antioquia aquí en la ciudad de El Gil en Santa Cruz a todos los distritos que están ahora están con nosotros conectados sean bienvenidos y les quiero invitar a que hablan sus Biblias en el libro de San Juan capítulo 3 verso 16 gloria al Señor mientras que abren su Biblia de la gloria al Señor porque este tiempo será de gran bendición aleluya gloria a su nombre le damos todos en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu en San Juan capítulo 3 verso 16 porque de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que le cree no se pierda mas tenga vida eterna gloria al Señor y por ese amor tan grande hoy todos nos podemos reunir para adorar y glorificar su nombre por esa sangre que nuestro amado de valor podemos en esta hora entrar al lugar santo y adorarle todas las estructuras de Dios para que el día logramos y que el de Jesús lo indicamos su nombre y le saltamos porque ha sido bueno bueno en gran manera hasta el fin de entregar a un amado hijo para que nos quiera la perdón de nuestro pecado por eso de su hora Señor quiero presentar este tiempo presentar la vida para el corazón Señor para que todo mundo Señor nos vemos y alamos su mano de nuestro pecado celestial donde teniste el Señor que nos ha repostado y así todo mundo Señor lo indicarle Aleluya el Padre el Padre el Padre el Padre que no lo mandó Amén. 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 Santo, Santo, Santo El Jesús de las paredes Santo, Santo, Santo El Jesús de las paredes 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 Santo ¡Gracias! 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 Está la cruz por mí, la entregaste todo, no debes ser más de nada. Conociendo la falta que habías y con mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Está la cruz por mí, la entregaste todo, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Conociendo la falta que habías y con mis errores, no me despreciaste. Conociendo la falta que habías y con mis errores, no me despreciaste. Conociendo la falta que habías y con mis errores, no me despreciaste. Conociendo la falta que habías y con mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Conociendo la falta que habías y con mis errores, no me despreciaste. Conociendo la falta que habías y con mis errores, no me despreciaste. Conociendo la falta que habías y con mis errores, no me despreciaste. Conociendo la falta que habías y con mis errores, no me despreciaste. Conociendo la falta que habías y con mis errores, no me despreciaste. Conociendo la falta que habías y con mis errores, no me despreciaste. Pensaba sentir, no hacías morir. Cada día en el caso que te quiero, pensaba sentir, no hacías morir. Cada día en el caso que te quiero, pensaba sentir, no hacías morir. Cada día en el caso que te quiero, pensaba sentir, no hacías morir. Porque todo es alto, en lo justo, y es alto, sobre la pura. Cada día en el caso que te quiero, pensaba sentir, no hacías morir. Y estamos sobre la luna 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 Cada día Las pasos Vuelvo Enfase Las días por mí Cada día Las dos Enfase Enfase Las días por mí Enfase 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 Sobre la luna 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 Amén. 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 Y si te vuelvo, que es En la manera, en tu amor, en tu amor Que te amamos y en la relación Te vas a hacer como un padre que te da Pero en las cosas de tu sangre En mi corazón y en mi corazón ni un miro de los novedades las de odiar como un chico y su tierra me alegro ya las de odiar las de odiar ¡Suscríbete al canal! 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 Hermanos, quiero en este momento que nos dará un saludo muy especial, gloria al Señor, nuestros pastores, cada uno de los que están aquí con nosotros. Quiero dejar este espacio para que nos salude nuestro director de misiones a nivel regional, nuestro pastor Jorge Mario, antes de pasar al clamor del Señor. Vamos a esperar que nos saluden cada uno de los integrantes y daremos el espacio para que también nos salude nuestro director internacional en su momento indicado. Mi pastor Jorge Mario, por favor, nos puede saludar en el nombre de Jesús. Amén, mis amados hermanos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Cordial saludo para cada uno de nosotros, todos los que estamos acá en esta tarde. Un saludo muy, pero muy especial a nuestro director de misiones internacional, el reverendo Wilfredo Martínez. Astor, nos honra con su presencia. Un saludo también muy especial a nuestro obispo, reverendo Wilmer Enrique Rubio, presidente y obispo de la región centro-sur de Colombia. A todo el maravilloso equipo de trabajo de misiones regionales de la región centro-sur. A nuestro pastor Jefferson Bolaño, nuestro subdirector. A nuestro pastor secretario, nuestro pastor Rafael Peñaranda. A nuestro tesorero, pastor Ricardo Di Maté. Y a nuestra pastora Yolima, allá en el distrito de Tumaco, Nariño. A todos y cada uno de los presbíteros, pastores e iglesia en general, un saludo muy grande de parte del Departamento de Misiones Regional. Dios les bendiga, Dios les guarde y todos bienvenidos. A continuación, vamos a esperar el saludo de los demás pastores. Pastor Wilfredo, Dios lo bendiga, bienvenido. Y por favor, un saludo antes de ir a la palabra. La gracia y la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero por este medio, pues, saludar a cada uno de ustedes, al señor obispo de la región. Si está por ahí en la sala, pues, reciba mi más cordial saludo, reverendo Wilmer Rubio. Y también mi saludo para el señor director de Misiones de la región Centro Sur, el pastor Jorge Mario Castañeda. Y a cada uno de los conciervos que pertenecen al comité de misiones de la región, a todos los líderes misioneros, a todos los hermanos que están conectados, pues, reciban un cordial saludo a nombre de la gran familia misionera de la iglesia de Dios Pentecostal. Y también a nombre de nuestro obispo general, reverendo Wilhelm Hernández. Para mí es un placer estar con ustedes y más adelante, pues, estaremos compartiendo algo más. Muchas gracias por esta invitación, ¿verdad?, que me honra en participar con ustedes. Amén, pastor. El honor es para nosotros. Pastor Jeffers. Claro que sí, mis amados pastores. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Pastor Rafael, nos puede saludar. Tienes cerrado el micrófono, mi pastor. Muchas gracias, mi pastor Jefferson. Saludo a nuestro director de Misiones, reverendo Wilfrido Martínez, a nuestro director de Misiones, Jorge Mario Castañeda, a nuestro obispo Wilmer Enrique Rubio Mercado, a nuestro y a toda la junta de parte de este secretario de Misiones de la región Centro Sur. Me complace saludarles. Le damos la bienvenida a nuestro pastor. Le amamos en el Señor. Colombia tiene cosas maravillosas y misiones somos todos hasta que Cristo venga. Hemos estado trabajando y este congreso es de especial gozo para nosotros contar con su presencia. El equipo de pastores de la región Centro Sur le bendice y le amamos en el Señor. Bienvenido, mi pastor. Bienvenido. Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor. Mi pastor Ricardo. Muy buenas tardes, mis amados pastores. Yo les bendiga grandemente. Un privilegio poder estar de nuevo en este segundo día de congreso. Gloria al Señor. Nos honra con su presencia a nuestro pastor y reverendo Wilfrido Martínez desde Puerto Rico, a nuestro presidente y obispo, pastor Wilmer Rubio, y a toda la junta, nuestro director Jorge Mario, subdirector, secretario y este servidor. Gozosos, felices, porque a pesar de estos aplicativos, pero gozosos en el Señor, la iglesia aquí está muy juiciosa, también está conectada y creemos que todos los nueve distritos están ahí recibiendo esa bendición de parte del Señor. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gloria al Señor. Muchas gracias, mi pastor Ricardo, nuestro tesorero, y así también de este hermoso equipo de trabajo. Gloria a Dios. Nuestra pastora Yolima, creo que está por ahí, nos puede saludar. Bendiciones, pastores. El Señor les continúa cada día bendiciendo más. Estamos aquí escuchando y atento a todo lo que el Señor tenga para nosotros en este día. Amén. Qué bendición, pastor. Claro que sí, mi pastora, le escuchamos perfectamente. De verdad que es un gozo vernos por este medio desde Tumaco, Nariño, en donde está usted, mi hermano. Un saludo a los hermanos que le acompañan en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por cada uno de ellos. Dios los bendiga. Amén, amén, mi hermano. Bueno, muy complacidos en este momento. Gloria al Señor. Vamos a entrar en un espacio de clamor que vamos a dejar a cargo de nuestro pastor, Rafael Peñaranda, quien va a darnos este momento especial de oración. Un clamor. Gloria al Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso de ese tiempo de misiones. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. No sin antes ese espacio en el cual nuestro pastor va a tener un espacio muy maravilloso para concientización de la ofrenda misionera. Gloria sea el Señor, donde tu ofrenda salva almas. Antes de ir a ese espacio que nuestro pastor Rafael ya tiene preparado, vamos a tener un clamor. Un clamor por las misiones. Un clamor bien especial. Un clamor que es necesario hacerlo por nuestras misiones en todo el mundo, en nuestra región, en nuestros distritos, en nuestras congregaciones, en todas las regiones donde estamos. Y ese espacio se lo voy en este momento. Lo voy a dejar con ustedes a nuestro pastor Ricardo, quien va a dirigirnos en este clamor. Pastor Ricardo, Dios le bendiga. Amén, mi pastor Jefferson. Qué privilegio poder estar ahí. Gloria al Señor. Vamos a hacer ese clamor dependiendo de lo que la palabra del Señor nos dice. Me llamaba la atención, pastor Jefferson, el Salmo 66 que compartí hace un momento donde dice que aclamada Dios con alegría toda la tierra. Y si tenemos en cuenta lo que dice el Evangelio según San Mateo, está diciendo vaya, ir por las naciones. Pero Marcos también dice, el Evangelio según San Marcos dice, ir por todo el mundo. Entonces tierra, toda la tierra, todas las naciones y todo el mundo. Definitivamente Dios es perfecto para declarar que el mundo le interesa a él, que todas las almas a nivel mundial. Él no quiere que nadie se pierda. Y gracias al Señor. Hoy podemos decir que él ha colocado obreros, él ha llamado obreros para trabajar en esta preciosa y hermosa tarea como es predicar el Evangelio. De tal manera que ese clamor va a ser por misiones y misiones somos todos. Misiones somos todos los que hubo llamado, lavados con la sangre del cordero y por ello vamos a aclamar por la misión de cada uno. Yo creo que el pastor tiene una misión, el apóstol tiene una misión, los cinco ministerios, cada uno tiene una misión. Y los que estamos aquí conectados por las redes sociales, creemos que cada uno Dios nos ha llamado con un propósito y por a cumplir una misión específica. Y bueno, hoy direccionamos esa parte a misiones y como dice el lema, ganadores de almas, como dice el lema en este congreso, pescadores de almas. Entonces vamos a aclamar y les voy a dar el mismo consejo a los que estamos aquí por esta red, los que están por el chat, que son más de 45, gloria al Señor, que nos conectemos en esa oración, en ese clamor, pidiéndole al Señor que envíe obreros a la miel. A mí esa es mucha, los campos están blanqueados y tenemos que salir a las calles a declarar esa palabra. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde. Bendecidos, privilegiados, honrados por ti, amado Rey de la Gloria. Padre, en esta tarde, Señor del Cielo, no hay otra palabra sin agradecimiento, Dios, por darnos el privilegio de ser esos obreros, Dios, esos hombres y mujeres, Señor del Cielo, que has tocado el corazón con tu palabra y a través del Espíritu Santo, Señor, nos ha delegado una tarea, Señor, por las naciones, aclamar a Dios con alegría toda la tierra, Padre, porque declaramos que en ti y únicamente en ti hay salvación, Señor. Esas misiones, Señor del Cielo, que has establecido a través de un ministerio evangelístico, Señor, pero también a través de una pastoral, una apostolada, una maestría, Señor del Cielo, una palabra profética, Señor de la Gloria. Declaramos en esta tarde, amado Rey del Cielo, que en los diferentes puntos cardinales de la tierra, en los diferentes lugares del mundo, Señor del Cielo, hay hombres y mujeres apasionados, Señor, dando la vida, Señor del Cielo, por llevar tu palabra, por llevar las buenas nuevas de salvación, Señor del Cielo. Y hoy, Padre, damos la gloria a ti, Señor, porque a muchos rincones de la tierra ha llegado tu palabra, Señor, y a través de la iglesia de Dios Pentecostal, movimiento internacional en el mundo entero, ha llegado el mensaje de salvación a mucha gente, Señor del Cielo, que está diseñada para ser salva, Padre. Por eso hoy clamamos por esas misiones, clamamos por esos obreros, clamamos y te pedimos, Señor, la gracia, la sabiduría, la unción, Señor, que seas Espíritu Santo, fluyendo de una manera, de una manera sobrenatural, ese don de convencimiento, de gracia, Señor. Padre, en esta tarde, clamamos, Señor, a través de este programa, este congreso, Señor, y las plataformas, Dios, que están, Padre, activadas a través de siervos y siervas, Padre, Señor, clamamos a ti, oh Dios, para que nos sigas, Señor, oh Dios, empoderando para ir a llevar las buenas nuevas a muchos lugares, Dios. Hay lugares fáciles, Padre. Hay lugares, Señor, que tal vez son sencillos, pero hay lugares, Señor, que no son fáciles de penetrar allí con la palabra, Señor, porque hay persecución, oposición, porque hay enemigos, porque el mismo, las mismas tinieblas se han querido levantar, pero tu palabra dice, Señor, que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, Padre. Hoy declaramos, Señor, apasiona, no tu palabra nos enseña, amado Jesús, que cuando iba y veía las ovejas que no tenían pastor, sentía compasión, sentía dolor, Padre amado. Hoy, Señor, coloca eso mismo en nuestro corazón, viendo multitudes, Señor del cielo, que no tienen pastor, viendo multitudes, Señor de la gloria, que están como ovejas sin pastor, que van de camino al infierno, Padre. Pero tu palabra dice, Señor, el deseo tuyo es que nadie se pierda y todos procedan a un arrepentimiento. Somos la iglesia, Señor, a quien tú has encomendado para llevar esas buenas nuevas. Es la iglesia la responsable de que llevemos, Señor o Dios, el mensaje. Por eso, empodéranos, Dios, empodéranos en los campos, en las ciudades, en los pueblos, Señor, en las montañas y por donde quiera que vayamos. Sea la palabra, Señor, a través de nuestras vidas. Sea tu palabra, Señor del cielo. Glorificate en esta tarde, Padre. Obra en cada vida, en cada corazón, Señor. Padre, que seas tú, Señor, fluyendo río de agua viva, Señor del cielo. Te has colocado tu gracia. Te has, Señor o Dios, llevándolo a los diferentes lugares, papá. Llénanos de ti, Señor del cielo. Queremos hacer la obra y cumplir la gran comisión, Señor. Gracias, Dios del cielo, por misiones que tú has colocado en las diferentes, en los diferentes concilios. Padre santo del cielo, con un mismo sentir, Señor, a rescatar vidas para la gloria de tu nombre, Señor del cielo. Y clamamos, Dios, los tiempos se acercan, la venida tuya, Señor, está más cerca de lo que nos imaginamos. Y hay muchas vidas que no te conocen, Dios. Hoy clamamos, hoy intercedemos, Dios, para que nos permita, Rey de la gloria, desde los diferentes escenarios, llevar la palabra, Señor. Padre, coloca carbón encendido nuestro labio. Permite, Rey de la gloria, que podamos, Señor o Dios, es tener ese tiempo, Señor amado, para llevar las buenas nuevas, Señor. Padre, gloríficate, Rey de la gloria. Apasiona nos dio, porque a todos nos diste el mensaje de cumplir esa gran comisión, Padre amado. Señor, en esta tarde, Rey del cielo, coloca la mano en tu corazón y dile, Padre, Señor, en mi corazón, Señor o Dios, debe haber pasión, dolor, tristeza por aquellos que no te tienen a ti, amado Jesús. Hoy dile, Señor del cielo, yo quiero ser uno más para llevar las buenas nuevas, Señor. Tu palabra nos enseña, Rey de la gloria, la necesidad de orar, de leer tu palabra, de vigilar, Señor, de congregarnos, Padre. Pero hay algo que hemos descuidado la iglesia, hemos descuidado el trabajo misionero, hemos descuidado el trabajo evangelístico, porque ha habido pereza, Señor, porque hay temores, Señor del cielo, los cuales hoy declaramos sin poder, en el nombre poderoso de Jesús. Quita toda barrera, quita todo impedimiento y coloca nuestro corazón, Señor, esa pasión, ese amor por las almas, Rey de la gloria. Hoy clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos, Dios del cielo, por donde quiera que vayamos, Señor. Padre santo de la gloria, por las calles, Dios, podamos dejar el mensaje, por los campos, en el trabajo, en el estudio, en todo lugar podamos declarar tu palabra, Señor del cielo. Hoy te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Permítenos seguir viendo tu gloria, permítenos seguir viendo las maravillas, Dios. Permítenos seguir viendo, Señor del cielo, almas que estará hambrientas y sedientas. Los campos están blanqueados, Señor. Padre maravilloso del cielo. Hay una cosecha a punto de ser, Señor, Dios, servida a la mesa, Padre. Por eso, en esta tarde, Rey de la gloria, declaramos, Señor, Dios, esa cosecha, Rey de la gloria, está más cerca también. Padre, en esta hora, Señor del cielo, te pedimos, Dios, por aquellos obreros, Dios, que están siendo enviados a los diferentes lugares del mundo, Señor. Padre maravilloso, glorífica, te guarda, los Dios del cielo, que toda oposición, todo plan de las tinieblas sea cancelado en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre santo del cielo, almas que están sedientas, hogares que están siendo destruidos, Señor, y a través de un trabajo misionero, se es rescatado. Hombres y mujeres, jóvenes y niños cayendo en la drogación, pero a través de un trabajo misionero, Señor del cielo, podemos hacer que aquellos hombres y mujeres sean redimidos por la sangre de Cristo. Señor, sean comprados, Señor, Dios, porque ya lo fueron, pero sean alcanzados, Señor, y misericordia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias por permitirnos dirigirnos a ti, oh Dios, porque tú eres el único que puede hacer la obra, Señor. No hay sino un solo camino, eres tú, amado Jesús. Por eso, en esta hora, declaramos la bendición. Declaramos la bendición tuya, Padre, sobre ese trabajo misionero en todo el pueblo cristiano, en las iglesias. Dios coloca esa pasión para poder alcanzar a Colombia, Señor del cielo, a Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, todos los continentes, Señor, sean alcanzados para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Dios, por escucharnos y sabemos que la oración del justo puede mucho, Dios. Gracias, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, nuestro pastor Ricardo, por ese espacio de clamor, por las misiones. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este momento me gustaría, de una manera muy especial, que nos pueda saludar nuestro reverendo y obispo Wilmer Rubio, que está con nosotros. Nuestro pastor nos puede dar un saludo por este medio. Pastor, bienvenido. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te bendiga. Muchas y ricas bendiciones para todos. Quiero darles un cordial saludo, que la gracia del Señor sea sobre cada una de nuestras vidas. Para mí es un gozo, una bendición saludar a nuestro reverendo y director de misiones internacionales al pastor Wilfredo Martínez. Puedo pensar que está en Puerto Rico porque casi oigo el coqui y sé que acabaron de salir de una convención gloriosa de la región de Puerto Rico. Y así a nuestro director de misiones regional, el pastor y reverendo Jorge Mario, y a cada uno de los integrantes del departamento de misiones regional que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ellos este congreso. Sé que así como ayer Dios habló a nuestras vidas y a nuestros corazones hoy tiene un plato especial y que sea Dios a través de esa palabra especial por medio de nuestro director de misiones regional hablando a nuestros corazones. Sé que él tiene muchas anécdotas a nivel internacional. Ahorita que estuvimos en Honduras no habíamos terminado el congreso y ya tenía preparado algo por allá y le dice, lo vi en algunas fotos subido en camionetas, camiones, bueno en fin, de verdad que mi Dios lo continúe bendiciendo en la tarea que viene realizando y sé que la tarea aquí en Colombia ya no es fácil. Es fácil y hay cosas lindas para nosotros. Un mismo Dios, una diferencia grande, nacionalidad, estatura, color, pero la unidad se llama Cristo y Cristo está en nosotros. De verdad que muchas gracias para todos. Pastor Jefferson, muchas gracias. Pastor Ricardo, Pastor Rafael, allá en Tumaco, también a nuestra, se me olvidó el nombre ahorita, Yolima, de verdad que me dio la bendiga muchísimo a todos y a cada uno de los distritos en diferentes partes de Colombia. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les guarde. Pastor Wilfredo, muchas bendiciones y a todos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor, por ese saludo. Qué bendición tenerlo aquí con nosotros, Pastor. Muchísimas gracias por su saludo especial. Bueno, vamos a estar en un momento de concientización con, de las misiones con nuestro Pastor Rafael. Pastor Rafael, Dios te bendiga. Gracias, mi Pastor Jefferson. Nuevamente saludamos a todos los reverendos que tenemos acá, a cada uno de nuestros directores de misiones regionales, allá en cada uno de los distritos. Saludamos a nuestros presbíteros, los brazos operativos y vamos a hablar de concientización de misiones y cómo tu ofrenda salva vidas. Ayer nuestro pastor, el reverendo Wilmer Rubio, hablaba de la concientización de lo que debe ser nuestro primer domingo de la ofrenda misionera a través de todas las iglesias. Hace unos años, nuestra misión de Puerto Rico sembró por años a nuestra amada misión en Colombia. Ahora nosotros tenemos que volver a concientizarnos de que con esta ofrenda vamos a hacer misiones. Y hacer misiones es dar cumplimiento a la palabra, como lo dice Mateo 28. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y es aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que estamos llamados a hacer misiones hasta el fin del mundo. Pero nuestra misión, nuestra misión que tenemos en la región centro-sur de Colombia es que por la proclamación del Evangelio, ser los instrumentos de Dios para la formación de los creyentes, buscando crecimiento integral del cuerpo de Cristo y afectando positivamente la sociedad. Nuestra iglesia, con su visión, quiere en 10 años hasta el 2034 dar a conocer las riquezas de su gloria, satisfaciendo las necesidades espirituales integrales de la comunidad en fundamento, valores, servicio y crecimiento. No podemos decir, hablar de misiones quedándonos en cuatro paredes. No podemos hablar de misiones siendo ajenos a lo que está sufriendo nuestra comunidad afuera. Tenemos que ir, lo decía nuestro obispo ahorita, tenemos que montarnos a caballo, tenemos que caminar, tenemos que montarnos en un barco, tenemos que montarnos en una lancha, tenemos que montarnos en donde Dios lo coloque e ir a predicar el Evangelio. Porque el tiempo ha crecido, la maldad, porque las señales están dando cumplimiento, porque la palabra ha sido clara a través de nosotros. Pero nosotros hoy día, muchas veces como ministros, como hombres llamados, llegamos y decimos, no, no es con nosotros, las misiones no son con nosotros. La palabra de Dios dice que no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da frutos. ¿Por qué? Porque al árbol se le conoce pues por lo que cosecha. Si el árbol es de higos, no cosecha espinas. Si el árbol, si el árbol es de zarzas, no vendimia uvas. Nosotros vamos a cosechar lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestra mente, de lo que hay en nuestro corazón, eso habla la boca. Y nosotros tenemos que ser conscientes que el ADN de una iglesia son las misiones. Si nosotros queremos estar bien, si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos recibir el poder, el amor, la misericordia de Dios, tenemos que salir a hacer misiones. Iglesia, estamos llamados a hacer misiones hasta que Cristo venga, enseñándoles, bautizándoles, diciéndoles que este tiempo es un tiempo maravilloso. Es un tiempo maravilloso para conocer de Dios. Es un tiempo maravilloso para darle ese espacio a ese Dios que nos ama, a ese Dios que nos busca, a ese Dios que está pendiente de lo que nosotros estamos haciendo hoy. Amar a la iglesia, la iglesia Pentecostal Movimiento Internacional, es una iglesia misionera, es una iglesia que está en 92 naciones, es una iglesia que quiere llegar hasta los últimos de los confines de la tierra, pero lo tenemos que hacer. Unos en oración, otros aportando. Tu ofrenda misionera es una ofrenda que salva vidas, es una ofrenda que llega a lo último de los confines de la tierra. Por eso yo les invito, amados pastores, yo les invito, amados siervos, yo les invito a todos los hombres y mujeres que estamos haciendo misiones en Colombia y el mundo, que seamos los hombres que demos de acuerdo a lo que Dios nos manda. Vean lo que hace Colgate, vean lo que hace Colgate, vean lo que hacen empresas y nosotros tenemos que llegar allá, tenemos que llegar a sembrar, no es el 10, es el 15, no es el 15, es el 20, no es el 20, es el 30. Hay tanta necesidad, hay tanta necesidad, hay tanto deseo de beber esa agua que solo Dios da y tenemos que llegar allá. Ese toque misionero puede salvar vidas y nosotros estamos llamados a anunciar el evangelio hasta que Cristo venga. Y la llegada de nuestro Señor está pronto, por eso no podemos parar, no podemos detenernos, tenemos que anunciar a Dios que Cristo viene pronto y que mientras estemos vivos las misiones se hacen hasta donde tengan que ir. Por eso les invito que nos concienticemos pastores, hermanos, secretarios, tesoreros, las misiones las hacemos todos. Y hay gente que quiere ir a predicar el evangelio, pero necesitamos de tu apoyo, necesitamos de esa ofrenda misionera. Nuestra región ahorita está necesitando crecer y llegar a diferentes lugares, diferentes lugares. Por eso le pedimos a Dios que nos dé esa bendición. Oramos para que estos hombres y mujeres sean bendecidos y así como ustedes van a ser bendecidos, también bendecen la obra misionera, porque necesitamos llegar a esos lugares donde están esos campos blancos, donde están esas iglesias misioneras, a construir, a levantar esas paredes, a decirle aquí estamos, aquí está tu iglesia misionera, la que respalda, la que ayuda a aquellos niños necesitados, la que ayuda a aquellos jóvenes que están en perdición, en drogadicción, la que salva aquellos hogares que están destruidos, porque no vamos a regresar, no vamos a volver atrás. Cristo es mayor que está y está a nuestro lado. Por eso vamos a vencer todo obstáculo, por eso vamos a vencer todo impedimento y por eso hoy está nuestro reverendo Wilfrido Martínez, director internacional de misiones. Esto continúa, esta concientización continúa. Ayer lo decía nuestro obispo, no dejemos subir gente al altar que no esté de acuerdo a los alineamientos de Dios, a lo que Dios ha colocado en nuestras vidas y nosotros estamos llamados a ser santos, porque el que nos llamó es santo y por eso tenemos que buscar ese don, ese don de los dones espirituales que él ha entregado a su iglesia para llegar allá, para orar por el necesitado, por levantar al enfermo. Hoy veíamos como este pastor se carga a ese enfermo y llega allá, lo lleva a su iglesia. Eso es amor, eso es ser misiones y por eso estamos aquí, amada iglesia. Les invito para que desde hoy nos comprometamos. Este es un nuevo tiempo. Este año 2024 llegaremos allá donde hoy no han llegado. hablaremos a aquellos que no han escuchado hablar del amor y el perdón de Dios y lograremos cosas que sólo el Espíritu Santo puede lograr, porque él es al que añade los que han de ser salvos y nosotros hoy estamos esparciendo esa semilla. Hoy nosotros estamos haciendo esa concientización misionera, porque tu ofrenda salva vida, sino una, porque en el cielo, por un alma que se convierte, hay fiesta y hoy estamos de fiesta. Bendecimos a este equipo misionero de la región centro-sur de Colombia, a nuestro reverendo Jorge Mario Castañeda y o haremos misiones hasta que Cristo venga. Dios les bendiga. Su secretario, Pastor Rafael Darío Peñaranda, desde la iglesia de Otanche, Boyacá. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús por ese espacio, ese momento de concientización de misiones. La verdad que es algo necesario para este hermoso ministerio. Bueno, gloria al Señor. Vamos a prepararnos en este tiempo donde vamos a escuchar la palabra del Señor. Entonces, quiero presentarles a cada uno de ustedes, bendito sea el nombre de Jesús, a nuestro director internacional del departamento de misiones, nuestro reverendo Wilfredo Martínez, que en esta hora nos acompaña, está con nosotros, gloria a Dios, Pastor. Nos honra también que usted esté con nosotros en este momento tan especial para misiones a nivel de la región centro-sur en Colombia. Bienvenido, Pastor. Que la gracia del Señor le siga llenando mayormente y de una manera muy especial. Esperamos que Dios le use y que esa palabra de poder, gloria a Dios, ya está en sus labios, mi Pastor. Yo le bendiga. Bienvenido en esta tarde. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nuevamente, agradezco de todo corazón esta bendición, este privilegio que me otorgan de poder compartir con ustedes, aunque sea por este medio virtual. Mi deseo hubiese sido estar personalmente con ustedes, pero espero que en alguna próxima oportunidad pueda acompañarles y poder estar más de cerca y seguir viendo el trabajo extraordinario que ustedes están haciendo. En esta tarde quiero expresarles cuáles son los objetivos específicos que persigo en este ratito que voy a estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. En primer lugar, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, comenzando con el obispo regional, reverendo Wilmer Rubio y su equipo, el pastor Jorge Mario Castañeda y su equipo del Departamento de Misiones Regional, y todos los líderes a todos los niveles por el esfuerzo y por el apoyo que ustedes están brindando a las misiones. Y en base a lo que he venido escuchando en el día de hoy, pues sé que ustedes ya la tienen clara. Las misiones se hacen orando, en primer lugar. En segundo lugar, ofrendando, siendo generosos y siendo conscientes que está en juego la salvación de miles y miles, posiblemente millones de seres humanos que todavía no han conocido al Señor. Y nosotros tenemos que apoyar todo el esfuerzo que la Iglesia de Dios Pentecostal está haciendo a nivel internacional. Y ustedes, como reunión eclesiástica, ya están unidos a ese esfuerzo. Y yo, pues, como director de Misiones General, a nombre del Comité de Misiones Internacional, de todos los misioneros y de todos los supervisores, que tenemos nueve supervisores alrededor del mundo, a nombre de todos ellos, yo quiero agradecerles por ese esfuerzo y por ese apoyo que nos están dando. Y lo tercero, pues claro está, es que no debemos conformarnos simplemente con orar o con ofrendar. Algunos piensan que si ofrendo o si oro, ya es suficiente. Y no. No. Vengo a decirles que no es suficiente. Hay que orar, hay que ofrendar, pero el deseo de Dios es que cada uno de nosotros estemos apasionados y que cada uno de nosotros estemos dispuestos a ir. A ir donde está la necesidad, donde está el no alcanzado, donde está el que está perdido sin fe y sin esperanza. Porque cada uno de nosotros tenemos una palabra en nuestra boca que Dios ha colocado para ser instrumento de bendición para tantas personas. El segundo objetivo que persigo la tarde de hoy es motivarles a seguir en la tarea. Hoy voy a compartir ya en breve una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 1 en adelante. Pero eso lo vamos a hacer ya en breve. Y lo tercero, el tercer objetivo que persigo en la tarde de hoy es brindarle información relevante de lo que está sucediendo hoy, hoy, hoy día en las misiones. Quiero informarles que en el día de ayer, para que sepan, estuvimos conectados en una reunión virtual con el reverendo Laris Centeno desde las Filipinas, desde el país de Filipinas y con un pastor que se encuentra en Qatar. Estuvimos conectados, el reverendo William Hernández, obispo general, este servidor y este misionero, este pastor filipino que se encuentra en Qatar. Y prácticamente ya estamos en acuerdo para que a través de este pastor que está en Qatar, que es un país árabe, próximamente nosotros vamos a estar comenzando a apoyar a este pastor para la plantación y el desarrollo de la iglesia en el país de Qatar. También quiero informarles que el próximo viernes, a través de las oraciones que hemos venido haciendo por un proyecto que aprovecho para pedirles a ustedes, que en sus oraciones oren por el proyecto alcanzando a los hijos de Ismael. Ustedes saben que los hijos de Ismael son los árabes, son descendientes de Abraham, son los hijos de la sierva de Sara que se llamaba Agar. Y hay promesas de Dios para ellos. Yo le invito a que usted lea la palabra del Señor en el libro de Génesis para que usted vea lo que dice allí la palabra del Señor. Y nosotros damos gracias al Señor porque Dios nos está permitiendo a la iglesia de Dios Pentecostal, gracias a las oraciones de ustedes, a las ofrendas que ustedes nos están brindando en el Departamento de Misiones Internacional, ya estamos abriendo puertas y Dios nos está abriendo puertas en los países árabes. Y este próximo viernes estaremos conectándonos también con un pastor y un grupo que están en Arabia Saudita, Arabia Saudita. Y allí también estaremos plantando iglesias y extendiendo el reino de Dios y alcanzando a esta población, un poquito complicada, pero nada, nada, nada es imposible para Dios. También queremos informarle que ahora recientemente, en conversación también que he tenido con el pastor Laris Centeno, que es nuestro supervisor en Asia, ya en el mes de abril, también estamos abriendo puertas en la isla de Taiwán. Como ustedes saben, es una isla que está en el mar de China y la China comunista pues está reclamando a esta isla, a este país. Este es un país que actualmente es un país desarrollado, un país democrático y nosotros pues queremos avanzar, ya que el tiempo nos urge y el tiempo nos indica que hay que avanzar, hacer lo que tenemos que hacer antes que se cierren las puertas y antes de que vengan las prohibiciones que vienen, que ya ustedes conocen, en los países comunistas donde no hay oportunidad y no hay puertas abiertas para el evangelio y para la iglesia cristiana. Así que oren por estas iniciativas, por estos proyectos de seguir plantando iglesias en los países árabes. Así que estoy dando una información reciente, que es lo más reciente que estamos alcanzando para la gloria y la honra del Señor. También acabamos ya de establecer la obra de la iglesia en el país de Uganda, en el continente africano y próximamente también estaremos abriendo puertas en Ghana, el país de Ghana, también en África. Y también, y para finalizar con esta parte de información relevante de lo que está sucediendo hoy, hoy, no lo que pasó ayer y lo que esperamos que pase en un futuro, sino lo que ya Dios está haciendo gracias a vuestras oraciones. El clamor de la iglesia a nivel global, los colombianos, los venezolanos, los puertorriqueños, los cubanos, los mexicanos y los españoles, todos como iglesia estamos enfocados en una sola visión y es proclamar este evangelio hasta lo último de la tierra. También en esta tarde tengo como objetivo y como propósito darle algunos datos de la historia de lo que se conoció como la sociedad misionera. La sociedad misionera, que no es otra cosa que el Departamento de Misiones, como se conoce el día de hoy, fue establecida en Puerto Rico en el año 1948 y el propósito de establecer la sociedad misionera, pues fue simplemente celebrar un culto misionero todos los meses en cada iglesia para levantar fondos para la continuidad y para desarrollar labor misionera en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. En aquel entonces se conocían las misiones locales o las misiones nacionales como misiones domésticas y el Espíritu Santo fue inquietando a aquellos hombres y a aquellas mujeres de aquel entonces y comenzamos también a pensar en las misiones fuera de Puerto Rico, que en aquel entonces se les llamó misiones foráneas. Y como consecuencia de establecer la sociedad misionera, en 1948 se comenzó a enviar misioneros y en el día 29 de junio de 1949 se envió el primer misionero que se envió con apoyo económico y con apoyo espiritual de oración y ese misionero o esa primera pareja fueron los hermanos Rico. El hermano Rico, el hermano Francisco Sánchez y su amada esposa, la hermana María, que fueron los primeros misioneros que fueron enviados con apoyo económico a través del Departamento de Misiones o como se conocía en aquel entonces como la sociedad misionera. Y ellos fueron enviados al país de Haití. Y quiero decirle que cuando el hermano Francisco y su amada esposa fueron enviados a Haití, ellos no hablaban el idioma que se habla en Haití, porque en Haití no se habla español, se habla creol y se habla francés. Pero yo quiero decirle a ustedes una cosa. Cuando el Espíritu Santo nos envía, cuando el Espíritu Santo nos escoge y nos envía a un lugar y nosotros no conocemos la lengua, no conocemos el idioma, el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos el idioma, porque el Espíritu Santo es el gran capacitador. Nosotros muchas veces no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo, pero cuando el Señor ve el interés, cuando el Señor ve la pasión que hay en cada uno de nosotros, pues el Espíritu Santo se encarga de capacitarnos. Pero claro está, en aquel entonces no había escuelas de misiones, no había todos los adelantos y todos los recursos que tenemos en el día de hoy. Así que en aquel entonces, cuando Dios llamaba a una persona, esa persona salía sin saber muchas veces y conocer la cultura, ni saber prácticamente nada de ese lugar donde el Señor le enviaba, pero el Espíritu Santo se encargaba de hacer grandes cosas, de abrir puertas, de enseñar el idioma. Y el hermano Rico, ya los tres o cuatro meses de estar en Haití, ya hablaba el creol y cuando el hermano Rico, el hermano Francisco, venía a Puerto Rico con los haitianos, nadie sabía quién era el hermano Rico, porque él se integró tanto y se identificó tanto con el pueblo de Haití, que a él le decían el haitiano, porque parecía un haitiano, se convirtió en un haitiano, hablaba como ellos, comía como ellos, y Dios le dio un ministerio de alcance, un ministerio poderoso. De tal manera, mis queridos hermanos que me están escuchando aquí en la sala y los que están allá en el templo donde se estaba celebrando la adoración y la alabanza, pues miren, mis queridos hermanos, el Señor ha bendecido a la iglesia en Haití. De tal manera que hoy hay más de 160 iglesias en un país que está sumamente atribulado por la guerrilla, por la violencia, pero allí en medio de esa violencia hay una iglesia poderosa que ama al Señor, que sirve a Dios, que en medio de las tormentas de la vida, en medio de la opresión y de la persecución que hay y de la escasez, ellos no han claudicado y siguen predicando a este Cristo maravilloso que usted y yo predicamos. Así que con estos datos simples, pues les estoy diciendo que el Dios que usted y yo le servimos, el mismo Dios que ustedes están proclamando en Colombia como el Dios que abre puertas, el Dios que bendice y prospera su obra, pues es el Dios que nos está permitiendo alcanzar los pueblos del mundo entero. El Departamento de Misiones a nivel internacional comenzó su trabajo en el 1900, oiga bien, en el 1984. En 1983 básicamente se estableció la estructura administrativa como la tenemos en el día de hoy, un Departamento de Misiones a nivel internacional y un Departamento de Misiones en cada región eclesiástica, en cada región nacional y aún en las regiones misionales. Siempre nosotros le recomendamos a todos los obispos, a todos los comités ejecutivos que establezcan el Departamento de Misiones, porque el Departamento de Misiones es un instrumento muy útil para desarrollar las misiones y para fomentar la visión y la misión que la Iglesia tiene que desarrollar en su entorno, a nivel de sector, a nivel de distrito, de presbiterio, a nivel nacional y por qué no. No, todos estamos llamados a llevar este evangelio, como ya he dicho, como dice el lema de nuestro Departamento de Misiones Internacional, hasta lo último de la tierra. El último objetivo, antes de entrar a la palabra del Señor, y créanme que no voy a ser muy gravoso, ¿verdad? No voy a predicar un mensaje extenso, voy a tratar de resumir el contenido de esa tremenda parábola que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 20, pero quiero enfatizar en este último objetivo que es importante que establezcamos la estructura del Departamento de Misiones y por lo que ya he escuchado, puede ser que ya ustedes tienen a nivel nacional un comité ejecutivo, un comité de misiones, perdón, un director y su equipo y entiendo que en cada una de las iglesias locales hay una sociedad misionera local, hay una directiva local que todos los meses se encargan de fomentar a través del culto misionero lo que es la pasión y el compromiso de cada iglesia local con las misiones, comenzando en la iglesia local, porque las misiones comienzan, ¿dónde? ¿Dónde comienzan las misiones? Comienzan en tu casa, en tu propia iglesia, de ahí nos movemos a los distritos y de ahí nos movemos a nivel nacional, hacemos actividades locales, hacemos actividades a través de los sectores, hacemos actividades misioneras misioneras a través de los distritos, a través de los privaterios y hacemos misiones a nivel nacional, pero yo hoy les quiero motivar para que ustedes comiencen a salir de Colombia. Las puertas están abiertas para ustedes, los que quieran viajar y quieran ir a otros países y conocer cómo se están haciendo las misiones, por ejemplo en México, por ejemplo ahí cerquita en Perú, donde están ustedes, tenemos una región que se le llama región amazónica del Perú, donde tenemos iglesias que para poder llegar a ellas tenemos que caminar o no caminar, tenemos que subirnos a las lanchas y estar horas y horas para poder llegar a los poblados, a las comarcas, porque la única manera de llegar es por agua, no se puede llegar por tierra y tampoco por aire, excepto las ciudades como Iquitos o la ciudad de Pucalpa que tienen un aeropuerto. Por eso yo les animo a que ustedes establezcan los líderes a nivel local, a nivel de sectores, a nivel de distritos y a nivel nacional, porque a través de esa estructura de misiones es que ustedes van a poder fomentar y establecer la visión para que en cada iglesia estén conscientes los pastores y cada miembro de que ustedes están orando, están ofrendando y por qué no están dispuestos también a ofrendar su vida. Y hay muchas personas que están sentados en las bancas de las iglesias, en las sillas de las iglesias. Su corazón está ardiendo, su corazón está deseoso de involucrarse en la en la en el trabajo visionero, pero necesitan a alguien que les guíe, a alguien que les oriente, a alguien que los motive, a alguien que les diga ven, vamos a unirnos y vamos a establecer el reino de Dios, comenzando en nuestro barrio, comenzando en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestro presbiterio, en nuestro país. Y por qué no? Necesitamos que próximamente hermanos colombianos puedan salir de Colombia a las naciones, de Colombia al mundo entero, para dar a conocer este glorioso mensaje y poder llegar a muchas naciones que todavía necesitan escuchar el testimonio de este Cristo que salva, este Cristo que sana, este Cristo que bautiza con el Espíritu Santo, este Cristo que viene pronto a este mundo por segunda vez. Quisiera que miráramos unos minutitos en la tarde de hoy el pasaje bíblico en el Evangelio según San Mateo capítulo 20, donde dice la palabra del Señor en el versículo 2 y 3 y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, dice la Escritura, los envió, diga conmigo, los envió, repita conmigo, los envió, porque las misiones se trata de ir, se trata de ser enviados saliendo cerca de la tercera hora del día, vio a otros, pero el versículo 1 ya no había dicho que salió tempranito en la mañana a contratar obreros, comenzó a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana volvió a la plaza y encontró que habían allí algunos desocupados y les dijo vayan a mi viña y trabajen y yo les daré lo que sea justo y dice el texto bíblico y ellos fueron, salió a la hora sexta, salió a la hora novena e hizo lo mismo y estos también fueron, pero mira lo que dice el versículo número 6 y saliendo cerca de la hora undécima, las 5 de la tarde, antes que se pusiera el sol, faltando una hora para que el sol se pusiera, este caballero, este dueño de esta finca, de esta viña, volvió nuevamente a la plaza y encontró que habían allí algunos desocupados y les dijo por qué estáis aquí todo el día desocupados, ellos le dijeron porque nadie nos ha contratado, porque nadie nos ha contratado, esta parábola en el día de hoy, mis queridos hermanos, nos invita a una reflexión sobre qué nos motiva a nosotros y qué nos mueve a nosotros, los ciegos del Señor, a servir en la obra del Señor. Cuando nosotros miramos el contexto en el cual se escribió esta parábola, pues ustedes saben que vamos a encontrar el pasaje del joven rico, aquel que vino a los pies de Jesús, quiso seguir a Jesús, pero prefirió las riquezas, prefirió amar las riquezas antes que el servicio y la entrega al llamado divino. Yo quiero felicitar en esta tarde a todos los que están conectados, a los que están ahí atentos y aunque usted todavía no sea parte del cuerpo ministerial, aunque usted sea un líder en su iglesia, pero en esta tarde el llamado que vamos a hacer es para ustedes también. Y gracias le damos al Señor por los líderes laicos que están involucrados en el trabajo de la obra misionera. En este contexto de este capítulo 20 de Mateo, usted va a encontrar también a un Pedro que hace una afirmación interesante y a la vez una pregunta que espera una respuesta. ¿Sabes lo que dijo Pedro? Nosotros no hemos sido como ese joven rico que prefirió seguir disfrutando de sus riquezas, prefirió aferrarse a la vida buena, a la vida social y económica y a todo el beneficio que tenía y no quiso poner su vida y sus recursos en las manos del Señor. Y sin embargo, Pedro dice nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Por lo tanto, le hace la pregunta al Señor ¿Cuál será nuestra recompensa? ¿Qué obtendremos a cambio de haberlo dejado todo para involucrarnos en el trabajo, en la obra misionera, en la obra del Señor? Tenemos aquí dos actitudes frente al llamado de Dios. Están los que cuando Dios los llama los invita a trabajar en su viña, a involucrarse en el trabajo misionero, siempre ponen una excusa. Siempre tienen una excusa. o está en su trabajo o en su familia y no están dispuestos, como dijo Pedro, a dejarlo todo por el servicio al Señor y en su obra o a su obra. Por lo tanto, para corregir alguna idea, alguna actitud incorrecta sobre lo que es la gracia y el favor inmerecido. O yo en esta tarde quiero darles gracias al Señor por la gracia, la misericordia que has tenido con mi vida, por el privilegio que el Señor me ha dado a mí ya por 41 años, mi querido hermano. 41 años de haber aceptado el desafío, haberle dicho que sí a Dios, haber sido enviado a las naciones. En 1983 salimos a Bonaire, Antillas Holandesas. En el año 1997 salimos con mi familia hacia Argentina, dejándolo todo, dejando mi trabajo, dejando un buen salario, dejando una buena iglesia. Cuando estaba en mi mejor momento económico, con un buen salario, en el 1996, el Señor me dijo, tienes que volver al campo misionero y tuve que renunciar a mi trabajo, entregar la iglesia que estaba pastoreando aquí en Puerto Rico y salir para Argentina. Alabado sea el nombre del Señor. Así que tenemos que darle gracias al Señor. Yo le invito a todos que levanten su mano ahí donde están y le den gracias al Señor por el privilegio que nos da. El favor de Dios está sobre aquellos que Él llama y eso es lo que nos propone esta parábola. Queda claro que Dios es el dueño de la viña y es Él el que nos contrata. Es Él el que, oh gloria al Señor para siempre, aleluya, nos ha invitado para que nosotros podamos trabajar en su obra y nos llama a que permanezcamos en su obra hasta el final porque todos y cada uno de nosotros si pertenecemos, si permanecemos fieles al Señor, todos vamos a recibir esa recompensa por nuestra fidelidad, por nuestro compromiso y por nuestra tenacidad de permanecer en la obra en la cual Dios nos ha llamado. La pregunta que surge en esta parábola, entre otras, es ¿por qué el dueño de esta viña sale tan tarde a buscar obreros? Como dije, la hora undécima era la última hora antes que se pusiera el sol. Ya prácticamente estaba el día para declinar, sin embargo, aquel hombre en una forma desesperada posiblemente, en una forma preocupante, sale a buscar obreros. ¿Y saben por qué? Había una urgencia de recoger la cosecha antes que se perdiera. Yo vengo a decirle en esta tarde, mis queridos hermanos colombianos, hay una urgencia, ¿por qué ustedes están celebrando este congreso? Porque el lema de ustedes es que vamos a pescar, somos pescadores, hay una gran pesca, hay una gran cosecha que ustedes van a levantar y aquí están los obreros, aquí estamos los que vamos a cosechar, ya otros antes que nosotros sembraron la semilla, yo bendigo la vida de todos los misioneros que estuvieron en Colombia, yo bendigo la vida de todos aquellos que sembraron con lágrimas, aquellos que en los años anteriores se han esforzado y como decimos aquí en Puerto Rico dejaron el pellejo y se esforzaron, pasaron grandes necesidades, muchos de ellos fueron perseguidos, muchos de ellos se enfermaron, muchos de ellos pasaron grandes tribulaciones pero gracias a ese esfuerzo usted y yo hoy día estamos aquí para ser los cegadores del tiempo final y yo te invito que levantes tu mano y le des gloria al Señor y tú puedas decir con tu boca somos los cegadores del tiempo final y Dios ha prometido una gran cosecha pero para que esa gran cosecha no se pierda necesitamos hombres y mujeres que en esta tarde le digan al Señor que sí y respondan al llamado del Señor bendito sea el nombre del Señor esto me hace pensar en la urgencia de la hora en la urgencia que tenemos en el día de hoy y yo sé que ustedes también allá en Colombia tienen una urgencia hay un trabajo que el Señor nos está pidiendo que hagamos hay una visión que se está compartiendo para que seamos una iglesia relevante una iglesia que influencie en la comunidad donde se encuentra oh gloria al nombre del Señor aleluya es urgente el llamado del Señor en la tarde de hoy y nosotros como región como oficina internacional no estamos escatimando esfuerzos ni finanzas ni riesgos porque Dios está abriendo puertas extraordinarias en las naciones como ya he mencionado y yo sé que también ustedes como región están en un crecimiento y están llamados a crecer y están llamados a recoger esa gran cosecha y a tirar la red para que esa red la puedan sacar llena 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 de peces pero en esta tarde la parábola nos dice que hay obreros capacitados que Dios ha bendecido gente que Dios ha salvado gente que Dios le ha dado dones y talentos que se encuentran sentados en la plaza tienen las herramientas han sido y están capacitados están en espera de que alguien llegue y los contrate y los envíe yo no puedo ver todo lo que me están escuchando pero el llamado en esta tarde es usted que está sentado en la banca de silencia usted que ha sido bendecido por el Señor usted que ha recibido la manifestación del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo y la capacitación del Espíritu Santo usted que ha estudiado la palabra del Señor que ha estado estudiando la Biblia en el MISPA o en cualquier instituto bíblico seminario allá en Colombia usted que conoce la palabra del Señor con usted Dios está hablando en la tarde de hoy y le está inquietando para que usted pueda ponerse al servicio del llamado urgente que esta parábola nos está haciendo de ir y poner nuestras manos en el arado y trabajar en la obra del Señor la pregunta del dueño de la viña tiene que ser contestada en esta tarde porque estáis aquí desocupados habiendo trabajo por realizar vengo a decirle la tarde de hoy que la iglesia es la única empresa que siempre tiene plazas disponibles aquí no hay desempleo aquí el desempleo se supone que sea cero por ciento porque hay lugar para ti hay lugar para ti si quieres trabajar como dice el himno hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor ven y anuncia ven y anuncia ven en esta tarde y ponte al servicio en la obra del Señor en las misiones vengo a decirte la tarde de hoy que hay una diversidad de tareas hay una diversidad de ocupaciones que se pueden realizar para alcanzar a los perdidos por ejemplo el año pasado estuvimos en Jordania y allí estuve visitando un centro una organización no gubernamental que se llama Hope Center el Hope Center en español significa centro de esperanza y allí me encontré con hermanos de Brasil con hermanos de Colombia un hermano de Colombia con gente de la República Dominicana con obreros del Perú con obreros de Bolivia con obreros de Uruguay que están allí óigame bien enseñando el idioma inglés enseñando el idioma español a mujeres musulmanas que han llegado aquí como refugiadas no tienen papeles no tienen pasaporte nadie se apriada de ellos nadie se acuerda de ellos el gobierno le da unas limonnas todos los meses pero no pueden trabajar no tienen un documento de identidad están allí como paria de la sociedad nadie se acuerda de ellos excepto el Dios del cielo que ha enviado a este grupo de hermanos que están allí a través de esta organización están enseñándoles el idioma español el idioma inglés le están dando clase de costura a las mujeres refugiadas le están enseñando deportes les están ayudando para que puedan trabajar y puedan aprender arreglar computadoras hay hermanos que han puesto restaurantes para poder emplear gente del país y a través de ese contacto con las personas poder comunicarles de alguna manera el evangelio de Jesucristo así que mis queridos hermanos en esta tarde estoy finalizando esta reflexión diciéndoles como le dijo Pablo a Timoteo y quiero que usted busque conmigo en primera de Timoteo capítulo 4 y versículos 13 al 15 allí el apóstol le dice a Timoteo entre tanto que voy ocúpate ocúpate mantente ocupado en aquello para lo cual Dios te ha llamado y si me estás ocupado y si no estás haciendo nada en favor de la obra misionera sal sal de ese estado de desocupación porque hay lugar hay trabajo que hay que realizar en la obra del Señor ocúpate en la lectura ocúpate en la enseñanza ocúpate en la exhortación ocúpate en la predicación no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio ocúpate te dice el Señor en esta tarde en estas cosas y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos para poder cosechar la gran cosecha para poder sacar esa red que el Señor ha prometido porque aquí están los pescadores aquí estamos los que tenemos los recursos que Dios nos ha dado para salir a pescar y a ganar al mundo para Cristo necesitamos ser obedientes a la voz del Señor que nos dice en el día de hoy ocúpate y mantente ocupado en aquella tarea para la cual Dios Dios te ha llamado yo quiero decirte que todo trabajo que todo esfuerzo por pequeño sea no quedará sin ser recompensado la parábola termina con un contraste tremendo los últimos que llegaron fueron los primeros que recibieron su paga no por los años que llevemos verdad es que vamos a recibir la recompensa verdad que sí aunque Dios es justo pero aquí la parábola comienza al final dándole el salario entregando el salario a los últimos que habían llegado y cuando los primeros que llegaron desde por la mañana vieron que a los últimos se le había pagado un denario pensaron nosotros merecemos más porque hemos estado más tiempo que ellos sin embargo cuando llegó su turno el señor y el dueño de la viña ¿cuánto le pagó? le pagó lo mismo que le había pagado a los últimos aquí la pregunta es la pregunta es ¿por qué se le pagó el salario completo a los que habían trabajado solamente una hora? alabado sea el nombre del señor aleluya el dueño ordenó pagar el salario acordado el salario acordado con cada grupo no importa si empezaron a las seis o empezaron a las nueve o empezaron a las doce o empezaron a las tres de la tarde o empezaron a la hora undécima iglesia nosotros somos la iglesia somos el pueblo de Dios somos esos esos que han sido invitados en la etapa final de la historia de la iglesia sobre la faz de la tierra yo no sé cuántos creen conmigo que el señor viene por su iglesia el señor viene pronto por lo tanto hay una urgencia de que nosotros podamos obedecer el llamado de Dios recuerden hay un contraste en la parábola entre los primeros y los últimos se contrasta la actitud de ambos los primeros salieron complacidos los últimos salieron murmurando porque Dios había bendecido con la misma bendición que los bendijo a ellos estos últimos hicieron alarde de su servicio del tiempo que habían dedicado y de la y de la obra que habían hecho lo escandaloso aquí no es un mismo salario para todos sino un salario tan grande para los últimos no sé cuántos me están siguiendo en esta tarde nosotros pertenecemos al último grupo somos los obreros de la hora undécima oh gloria al señor siente el privilegio en esta tarde de ser parte de los obreros que hemos sido convocados en la última etapa de la historia de la iglesia oh gloria al señor pronto el señor vendrá pronto el señor retribuirá y pagará a cada uno conforme a su obra lo importante es que entendamos que si hemos puesto la mano en el lado y Dios nos ha llamado a su servicio permanezcamos seamos responsables hagamos nuestro trabajo con pasión y sigamos adelante alcanzando esa cosecha y ese fruto que definitivamente Dios tiene preparados a ustedes en Colombia que la gracia y la bendición del señor sea con cada uno de ustedes y que este congreso pueda provocar gente apasionada gente más comprometida y gente dispuesta al servicio de la obra del señor padre te damos gracias gracias en esta tarde gracias por este privilegio que me ha permitido de compartir esta palabra señor y esta información relevante para mis hermanos en Colombia para que ellos también señor se sientan oh Dios comprometidos y que sepan que son parte de nosotros somos esa gran familia misionera la iglesia de los pentecostales y ellos a través de sus oraciones de sus ofrendas también juntamente con nosotros estamos alcanzando al mundo y estamos recogiendo la gran cosecha del tiempo final ayúdales prosperales bendíceles señor y apasionales cada día con esta bendita obra misionera en el nombre de Jesús oramos amén 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 que el señor les bendiga a todos rica y abundante mente gloria al señor bendecimos a nuestro Dios todopoderoso bueno pueden escucharme muy bien ahí gloria a Dios si lo escuchamos bien bendito sea el señor bueno hay una falla aquí en la parte técnica con la cámara bueno gloria al señor que bendición con qué palabra damos la gloria al señor jesús de nazaret por esa palabra maravillosa que en esta tarde a través de nuestro director internacional nuestro reverendo Wilfrido Martínez nos ha traído en esta tarde amén nos gozamos de una manera muy especial claro que sí gloria al señor pastor muchas gracias bendito sea el señor Dios te bendiga en gran manera Dios le siga usando poderosamente en todas las áreas y nos sentimos muy felices muy gozoso de saber esas buenas nuevas de salvación de ahora de la cual nos acaba usted de mencionar de verdad nos sentimos muy bendecidos gloria al señor saber que hay un tiempo maravilloso en aquellos países en los que ha estado llegando está llegando y qué bendición qué bendición tan grande en esta tarde gloria al señor jesús y como es nuestro lema pescadores de almas y eso es el propósito pescadores de almas grandemente a todos los los pastores nuestros hermanos en el nombre de jesús de nazaré sabemos que a eso el señor nos ha llamado bendito sea el señor a eso es lo que nos ha llamado qué bueno qué bendición gloria a dios por esto bendito sea el señor cuántos damos la gloria a dios verdad aleluya bendito sea el nombre de jesús muy bien mis amados amén pastor amén amén gloria al señor jesús dios te bendiga mayormente bendito sea el nombre de jesús en una próxima ocasión amén yo me lo bendiga a todos me voy despidiendo de cada uno de ustedes y estamos siempre a vuestro servicio reciban un abrazo fraternal directamente desde puerto rico la isla del encanto y oren siempre por este servidor y por la oficina internacional por todos nuestros misioneros y por todos nuestros supervisores para que sigamos adelante llevando el nombre del señor a todos los pueblos de la tierra dios me lo bendiga a todos amén amén muchísimas gracias pastor un abrazo grande nos volveremos a ver pronto aquí en nuestra región centro sur en colombia un abrazo pastor dios le bendiga bueno bendito sea el nombre de jesús de nazaret vamos a continuar en esta tarde gloria a dios hemos tenido esta conferencia maravillosa ahora vamos a entrar en un tiempo de clamor yo quisiera dejar este espacio con nuestro pastor gabriel bendito sea el señor nuestro pastor gabriel de allí de tunja bendito sea el nombre de jesús es un tiempo de clamor por las naciones gloria al nombre del señor es un tiempo gloria a dios en el que está aquí estipulado este ítem número 6 gloria al nombre de jesús de nazaret gloria al señor de este día bueno hay también una palabra gloria al nombre del señor que viene a continuación bendito sea el nombre de jesús de nazaret una palabra de bendición gloria a dios que está dispuesto nuestro corazón a recibirla verdad está dispuesta a recibirla esta es una conferencia gloria al nombre del señor para que cada uno de nosotros nos sigamos gozando en este maravilloso congreso de mis escadores de almas nuestro lema bendito sea el nombre de jesús bien mis amados hermanos entonces pasamos al siguiente punto gloria al señor que es gloria a dios nuestra conferencia verdad bendito sea el señor nuestra conferencia misionera por parte de nuestro director de misiones a nivel regional centro sur en colombia nuestro pastor jorge mario bendito sea el nombre de jesús que en este momento gloria a dios nuestro pastor bueno dios le bendiga pastor un pastor esforzado un pastor de verdad gloria sea el nombre del señor jesús bendecido allí en la iglesia de santa cruz bendito sea el señor en ese ministerio que dios le ha dado le ha puesto pastor te bendecimos de una manera muy especial en esa tarde gloria el nombre de jesús de nazaré mi pastor puede seguir adelante en el nombre de jesús de nazaré dios te bendiga en el nombre del señor bien pastores yo los bendiga en esta tarde un cordial saludo para todos yo quisiera antes de entrar a esa reflexión bíblica abrirle un espacio a nuestra pastora yolima desde tomaco allá tenemos a la pastora tenemos el grupo de misiones del distrito tomaco pastora yolima es usted tan amable y por favor con su equipo de allá desde tomaco nos envía un saludo nos gustaría escuchar un cántico de parte de ustedes pastora usted me había comentado de pronto la posibilidad de una de una alabanza entonces vamos a darle esta oportunidad a la pastora yolima y a todo el equipo de trabajo de misiones en tomaco nariño bendiciones amén gloria al señor al señor sea toda la gloria igual compañero acérquense un poco más para que podamos saludar a nuestros hermanos por aquí está nuestro hermano pastor barrio colorado que le salude que bendición buenas tardes para todos y los bendiga ha sido y es de gran bendición este seminario pescador de alma que le habla doctor harry colorado por la gracia del señor muchas bendiciones gracias por este seminario que ha sido gran bendición estamos atentos y hemos estado aprendiendo de este gran seminario que lo bendiga muchas gracias por la gracia de Dios que el sorero distrital de nariño de misiones Dios me bendiga en el nombre Dios me bendiga mi querido director de misiones en el nombre de Cristo Jesús mi nombre es Priscila por la gracia de Dios estoy como vocal de la junta distrital de Nariño y para mí es un placer y un contentamiento en el señor ser parte de este equipo de trabajo para restatar almas para el señor Dios me bendiga gloria hacia el señor Dios me bendiga a todos la gracia y la paz del señor este con cada uno de nosotros doy gracias a Dios por este congreso que ha sido de gran bendición mi nombre es Julio Fernández y soy el secretario del distrito de Nariño y la verdad estoy muy agradecido por esta oportunidad le dimos a Dios que sea más seguido y porque le dé mucha bendición gracias y Dios le bendiga a todos gloria al señor amén amén mi hermano aquí estamos y la verdad que ha sido bastante provecho el tiempo al menos hoy porque bueno hemos podido estar todos huyidos y hemos escuchado la conferencia de nuestro hermano juicido que bendición y sé que Dios algo poderoso tiene para este tiempo con la iglesia no solamente en Nariño sino la iglesia en general en todo el mundo donde se está llevando la palabra del señor gracias hermano porque de una u otra manera nos tienen en cuenta y para nosotros es un honor amén estar en este trabajo y saber que Dios también nos ha llamado para que podamos llevar la luz a cada a cada alma a cada persona que verdaderamente necesitan del señor Jesucristo y bueno aquí estamos vamos a ver si tenemos tiempo de rápidamente poder poner la canción amén gracias 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 Gracias. 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 Yo les continúe diciendo gracias a Dios. Gracias. Sabemos que nuestros hermanos tuvieron dificultad para transmitir el alabanza que querían, pero reconocemos el esfuerzo que están haciendo. Y sí, mi hermana Yolima, tenemos muy presente el distrito de Nariño, ya que ustedes se han constituido en un ejemplo para toda la región Centro Sur. Es un distrito que hace misiones con todo el corazón y de hecho el resultado está más que reflejado a través del crecimiento de obras, a través de la nueva promoción de obreros que constantemente están ustedes presentando en el cuerpo ministerial para la gloria del Señor. Bueno, mis hermanos, a todos y cada uno, quiero agradecer el aporte, el apoyo que han venido realizando. Vamos a tener una reflexión y sí vamos a dejar un tiempo para clamor. Ya nuestro pastor Gabriel Contreras está con nosotros. Entonces él va a tener un tiempo de clamor para terminar. Quiero tener una reflexión de la palabra del Señor. Los hermanos que puedan los invito a que abran sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo número siete, verso número ocho. En el segundo libro de Reyes, capítulo número siete, verso ocho y nueve, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora entremos y demos la buena nueva en casa del rey. Vamos a orar a Dios para que a través de esta reflexión de la palabra de Dios podamos ser también nosotros bendecidos y sea el Señor siguiendo haciendo la obra en nosotros. Amado Dios y Padre que estás en el cielo. Te agradecemos, Señor, el privilegio que nos has concedido al darnos el privilegio de ser tus instrumentos para que las almas se salven, para que tu reino se extienda y para que tu iglesia sea edificada, Señor. Te agradezco cada ministerio que has depositado en cada uno, cada talento y cada don. Ahora te suplico, Señor, que usen nuestras vidas como esos instrumentos que tú has determinado hacer y que el propósito tuyo sea cumplido para la honra y para la gloria de tu bendito nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis hermanos, desde ayer hemos venido escuchando la palabra del Señor acerca de una temática sobre misiones. Hablábamos o escuchábamos la enseñanza de nuestro obispo, corazones de piedra ya en corazones misioneros. Escuchábamos también la palabra del Señor a través de nuestro subdirector y este hermoso recuento, testimonio de las misiones mundiales a través de nuestro presidente de misiones, el reverendo Wilma. Quiero que entonces miremos una corta reflexión, le he titulado a esta reflexión, instrumentos de salvación cuando ya no hay esperanza. Ese va a ser el título de esta reflexión bíblica, instrumentos de salvación cuando ya no hay esperanza. Todos nosotros siempre cuando tenemos que predicar algún tema sobre algún evento especial, siempre como predicadores y pastores, nuestro corazón y nuestra mente entra como en ese dilema donde vamos a tomar esa información bíblica. ¿Qué texto puede encajar para nuestra exposición? Y creo que es una lucha que nosotros siempre libramos por la responsabilidad que tenemos de presentar una palabra que se acorde, pero ante todo una palabra que llegue a nuestro corazón y que llegue a las almas o al pueblo como Dios lo desea. Meditando yo en todo esto, llorando a Dios en estos días, me puse a meditar en este texto. Es un pasaje que encontramos acá en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7. Este capítulo nos está narrando cuando la nación de Israel a causa de la desobediencia quedó bajo la presión o el yugo de los asirios. En ese tiempo ellos quedaron en la ciudad encerrados, ellos no podían entrar, no podían salir y estaban totalmente destinados a ser destruidos, a morir porque ya no tenían alimentos, estaban escasos de agua y para ellos ya no había esperanza. La Biblia enseña que a causa de la lepra, todo el que era leproso era expulsado del pueblo y precisamente habían cuatro leprosos que habían sido expulsados de esa ciudad. Estos cuatro leprosos estaban fuera del campamento y estaban en una situación muy difícil y en medio de todo eso había un clamor delante de Dios porque este capítulo o este libro de Reyes, en los primeros capítulo nos está hablando del ministerio de Eliseo, el sucesor de Elías y está dando una narrativa de Eliseo y entonces a través de este hombre Dios había hecho grandes cosas. Lo que más me llama la atención es que estos cuatro leprosos que habían sido expulsados de la ciudad, ya no había esperanza para ellos. Llega un momento donde ellos tienen que jugarse en la vida. Porque no había quien les alimentara. Los asirios los tenían a ellos rodeados y entonces en una noche ellos determinan jugarse en todo y ellos dicen bueno vamos a entrar al campamento. Si nos dan vida viviremos y si nos matan pues ya estamos destinados a morir. ¿Qué más da? Sin embargo lo que más me llama la atención es que cuando ellos entran a una de las tiendas que ya habían sido abandonadas por los sirios, ellos encontraron alimento, encontraron dinero, encontraron oro, ellos comieron, se saciaron, se sintieron bien, pasaron a otra tienda e hicieron lo mismo. Pero lo que más me llamó la atención es lo que dice el verso 9. Luego se dijeron el uno al otro. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Aquí quiero que hagamos un alto porque nosotros somos esos es leprosos que estábamos excomulgados de la presencia de Dios. Sin embargo, Dios en su amor y en su misericordia, Él nos rescató, Él alcanzó nuestras vidas y de lo que yo soy consciente hoy. El propósito por el cual Dios ha prolongado su misericordia sobre nosotros es para hacer de nuestras vidas instrumentos. En este momento estos leprosos que eran personas que ya habían sido desechadas, eran personas que ya la sociedad prácticamente no los tenía en cuenta. Estos leprosos llegan a ser los instrumentos en las manos de Dios para darle la salvación a una ciudad que estaba determinada a perecer. Por eso le titulé instrumentos de salvación cuando ya no hay esperanza. ¿Qué me llama la atención de esto? Que después de ellos haber sido redimidos, después de ellos haber sido saciados, después de ellos haber encontrado una solución, ellos meditan y dicen no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Esta palabra nosotros podríamos también interpretarla porque tal vez ya nosotros nos hemos saciado en la misericordia de Dios. Ya tal vez nosotros no hay en nosotros esa esa, digámoslo así, esa conciencia de que hay condenación porque la sangre de Cristo ya nos ha lavado, la sangre de Cristo nos ha limpiado. Y hoy estamos disfrutando. Nuestras ciudades, nuestras ciudades, nuestros departamentos. Hoy Colombia misma gime en medio de una desesperación, en medio de una angustia. Y somos nosotros los instrumentos que Dios quiere usar para salvar nuestra familia, para salvar nuestro barrio, para salvar nuestros vecinos, para salvar nuestra ciudad, para salvar nuestra nación. Y somos nosotros los instrumentos. Y somos nosotros los instrumentos. Y somos nosotros los instrumentos. Y somos nosotros. Y somos nosotros los instrumentos. Pero hoy nosotros los instrumentos. Pero hoy ustedes yo podemos ser esos instrumentos de salvación para esas vidas. Yo creo que nosotros debemos retomar lo que empezamos a hacer al principio. Nosotros empezamos trabajando, hemos abierto un surco en Colombia, en muchos lugares, repartiendo los tratados. Ya esos equipos misioneros no se han vuelto a ver, ya esos grupos de hombres y de mujeres que íbamos en otro tiempo tocando las puertas, parándonos en los diferentes lugares de las esquinas, de los barrios, predicando la palabra de Dios, anunciando que hay una esperanza para ellos, ya ha ido desapareciendo lentamente. Hoy los parques de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, se los están tomando los drogadictos, los alcohólicos. Esos lugares donde nosotros ya no fuimos o dejamos de ir, se están convirtiendo en centros de prostitución, de delincuencia. Y qué bueno que nosotros hoy entendamos como estos leprosos dijeron, nosotros no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Ahora nosotros debemos de tener en cuenta eso, mis amados hermanos. Pongámonos la mano en el corazón y entendamos que hoy tenemos una oportunidad. Nos decía la palabra de Dios ahora a través de nuestro director de misiones. Dios está esperando usar nuestras vidas. Y cuando se habla de misiones es importante entender. Nosotros como pastores estamos esperando tener iglesias que crezcan, pero hay una cosa que es cierta, la debemos de tener claro. No pueden haber iglesias grandes numéricamente sin que haya un equipo de misiones haciendo la labor en las calles. No pueden haber directivas de damas sólidas, fuertes, si no se están ganando almas, damas para Cristo. La sociedad de los jóvenes no puede seguir creciendo si las misiones no están ganando jóvenes para Cristo. Miremos que tenemos una falencia. Los jóvenes que nacen y crecen dentro del ámbito cristiano, ellos crecen y se desarrollan con un estilo de vida. Pero lamentablemente la mayor parte de nuestros jóvenes, hay que decirlo abiertamente, no son cristianos, son simpatizantes del evangelio. Muchos de ellos están acostumbrados a un estilo de vida donde por la gracia y la misericordia de Dios no hacen parte de esos círculos viciosos, pero que a ellos les hace falta un encuentro con Cristo. Por eso los jóvenes cuando entran a esa etapa van desertando. Vemos cuántos hijos de pastores hoy, hoy que debieran de ser nuestros sucesores, hoy que debieran ellos ser los que debieran estar ahí pendientes para recibir la antorcha de nuestra vida de ministerio. Pero ellos están apartados y los que hay, pues están en una situación muy lamentable. Pero cómo podemos que haya ese crecimiento en las calles? Los jóvenes están perdiendo. Son cantidades de jóvenes los que están formando barras bravas, barras de delincuencia, equipos juveniles de delincuencia, de droga, de alcohol. Mientras que nosotros callamos. Creo que como estos estos leprosos decían hoy es día de buena nueva. Hermano, nosotros que estamos en esto, pongámonos la mano en el corazón. Si seguimos callados y seguimos en las cuatro paredes de la iglesia, no estamos haciendo bien. Nos estamos apacentando a nosotros mismos. Si tendremos muchos bienes, por ejemplo, estos leprosos dice que fueron, se saciaron, cogieron dinero, cogieron plata, vestidos, los escondieron y ellos mismos se sintieron ya realizados. Pero creo que alguien reaccionó. Alguien dijo, mire, no está bien. Nosotros estamos saciados, hermano, nosotros dentro de nuestras congregaciones estamos lo suficientemente saciados. Tenemos mucho bienestar, pero pensemos en aquellas almas. No puede haber tampoco un desarrollo ministerial si nosotros no ganamos a otros para Cristo. ¿Cuántos ministerios de relevo estarán en las calles? Yo siempre he creído esto y le he pedido al Señor. Soy un convencido que nosotros somos pastores por un tiempo determinado. Nuestro ministerio va a cesar. Algún día Dios nos va a llamar a la eternidad. ¿Y quiénes van a reemplazar esos ministerios? Hermanos, ¿cuántos de nuestros reemplazos estarán ya en las calles? Allá están esos pastores, allá están esos maestros, allá están esos evangelistas, allá estarán esos futuros directores de diferentes departamentos. Pero si nosotros no vamos, los buscamos, llegamos a ellos para que ellos reciban a Cristo y ellos empiecen un proceso de restauración, esas almas no van a llegar a los pies de Cristo. Jesús dice ahí en su palabra, nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso número 38. Nosotros hemos entrado en las labores de otros. Ahora nuestro director hacía una remembranza de aquellos hombres, de aquellas mujeres que surcaron los continentes, de aquellos hombres que empezaron la obra en otro lugar. Ayer veíamos un video maravilloso de las misiones donde diferentes misioneros salieron de su natal, Puerto Rico, cruzaron los continentes y llevaron la palabra. Ya muchos de ellos están en la presencia de Dios. El Señor dice, ustedes entraron en las labranzas de otros. Nosotros hoy estamos cultivando la labor de ellos, pero nosotros también tenemos que dejar un legado para que hoy o mañana otros entren en las labores que nosotros estamos haciendo y que alguien las debe de continuar. Estos leprosos terminan tomando una decisión y dice si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Ellos consideraron que el no ir al dar esa buena nueva eso les podría ser contado como pecado. Por eso dicen si callamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad y es donde ellos toman una decisión. Vamos pues ahora entremos y demos la nueva en la casa del rey nosotros amados hermanos hoy podemos tomar una decisión levantarnos salir de las cuatro paredes del templo donde estamos que estamos bien. Gracias a Dios tenemos privilegios. Estamos quizás disfrutando la labor que otro hizo porque todos los que hoy estamos en la obra del Señor, los que estamos al frente de congregaciones con toda seguridad hoy hay resultados y probablemente diga que son nosotros los que lo hemos hecho. Cuando la realidad estamos disfrutando el trabajo que otros que otros hicieron, pero también que bendición que nosotros dejemos ese legado que al salir nosotros otros entren a continuar esas labores tal cual como lo dice el Señor aquí en su palabra. Por lo tanto, si nuestra actitud es como la de estos leprosos, podemos cambiar. Hoy estamos comiendo, estamos bien bendecidos, gloria al Señor. De pronto no vemos mucho la necesidad de salir porque también nos hemos ya acostumbrado a que el trabajo lo hagan otros. Pero si Dios nos está dando esta oportunidad, si hoy somos nosotros los que podemos ir y llevar esa palabra para la gloria del Señor, hagámoslo porque Dios cuenta con nosotros. Hoy nosotros somos los pies del Señor, somos la boca del Señor y así todos podemos hacer esta obra para la gloria del Señor. Somos esos instrumentos para aquellos que no tienen esperanzas. Si nosotros cambiamos nuestra actitud, esta parte de estos leprosos tocó mucho mi corazón porque ellos entendieron. Mire, ellos podían tener muchas excusas. Ellos habían sido excomulgados del pueblo por la lepra, pero ellos dijeron, mire, así hayan hecho eso con nosotros, así nos hayan expulsado. Hoy nosotros sabemos que es día de buena nueva y nosotros sabemos que las buenas nuevas es precisamente el evangelio de la gracia de Cristo. Hoy podemos levantarnos de nuestra condición, glorificar el nombre de Dios, ir y dar la buena nueva a aquellos que ya no tienen esperanza. Podríamos decir que son miles, son millones las almas que hay perdidas. Algo que tocaba también en mi vida era lo que decía nuestro director de misiones, ese proyecto que está realizando el departamento de misiones que se titula sobre los hijos de Ismael. Ese proyecto me pareció algo bonito porque sabemos que es un conflicto entre cristianos y árabes. Pero pensar desde esa perspectiva, yo pensaba dentro de mí realmente es una visión, es un sentir que ha llegado del corazón de Dios a la iglesia. Porque recordemos que ese hijo de Ismael, ese Ismael hijo de Abraham, en un momento dado a Abraham le produjo una preocupación porque Abraham intercedió por él. Y Dios le dijo yo no me he olvidado del muchacho y ahora cuando nuestro director de misiones nos hablaba sobre ese ese proyecto de Ismael vino precisamente a mi mente eso, la fidelidad de Dios, porque Dios le dijo a Abraham que él no se había olvidado del muchacho. Hoy han pasado los siglos y en el corazón de Dios está esa promesa platente en el corazón de Dios. Todavía está esa promesa que le hizo Abraham y qué bonito que nosotros como iglesia de Cristo, alabado sea el nombre del Señor, podamos decirle al Señor, Señor, si tú le quieres cumplir la promesa a tu siervo Abraham en Ismael, aquí estamos nosotros como iglesia. ¿Cómo iremos desde Colombia? Bueno, yo no sé si al Señor le plazca levantar a alguno de nosotros o iremos en nuestras rodillas e iremos a través de nuestras donaciones y así podremos desde Colombia llegar y ser parte de ese proyecto misionero con el pueblo de Ismael. Será algo muy gratificante y así este reino maravilloso de Dios se seguirá extendiendo y como iglesia seguiremos avanzando. También me llamaba mucho la atención porque ellos hablan de que este trabajo se realizó en horas de la noche y dice vamos pues ahora entremos y demos la nueva al rey. O sea, ellos dicen que ellos no podían esperar hasta el amanecer. Nos habla de una noche que se ha que ha caído sobre la humanidad y se acerca un nuevo día. Todos sabemos que la obra del Señor ha entrado en un proceso, la humanidad ha entrado en un proceso de tinieblas espirituales donde muy pronto el nuevo día, el sol de justicia ha de venir sobre la humanidad y para que le demos esa buena noticia a nuestro rey que hemos ido a ser parte de él, ser esos instrumentos de salvación para un mundo que no tenía esperanzas. Mis amados hermanos, como director de misiones con nuestro equipo, muy ligado a nuestro presidente, nuestro reverendo Wilmer que ha estado ahí pendiente de nosotros, queremos decirle algo a los pastores que están conectados en esta hora. El departamento de misiones tiene como propósito fomentar los grupos evangelísticos en las iglesias locales. ¿Con qué propósito lo queremos hacer? Que cada iglesia tenga un equipo de misiones para que volvemos a retomar las calles, para que volvamos a retomar los campos, para que volvamos a retomar los parques y todos los lugares donde un día íbamos. Esos lugares que hoy los testigos de Jehová se han tomado, nosotros los podemos volver a retomar. El equipo de misiones regionales entonces está promocionando los equipos de evangelismo dentro de las congregaciones y luego vamos a unificarlos para que a nivel de cada distrito hayan esos equipos evangelísticos, cosa que la iglesia que necesite de misiones solicite el equipo misionero para ir y hacer misiones. Les pongo un ejemplo. Yo sé que de cada congregación pueden salir dos o tres personas que les gusta el evangelismo. Si por cada congregación nosotros logramos tener dos o tres personas que les gusta la calle, que les gusta entregar tratado, que les gusta predicar y de cada distrito podemos contar por iglesia siete u ocho. Vamos a tener equipos en cada distrito de veinte, treinta personas que aman las calles, que aman las misiones, que van a salir a repartir literatura, que vamos a salir a tomarnos nuevamente las calles y volvemos a surgir como iglesia que se abrió paso a través de las misiones, como una iglesia que los primeros pastores, misioneros, iban por las veredas, iban por los campos, nos tomábamos las plazas de los pueblos, los parques y ahí predicábamos la palabra del Señor. Este es uno de los proyectos que el equipo de misiones tenemos para la gloria del Señor. Esto lo vamos a estar ampliando en la participación que cada distrito nos permita tener para darles ya una idea clara de lo que misiones regionales queremos hacer, como les digo, en la compañía y con el apoyo de nuestro presidente, nuestro obispo Wilmer Rubio. Mis amados hermanos, sea Dios bendiciéndoles grandemente, gracias a los que nos han acompañado, nos han aportado sus oraciones, han estado ahí pendientes para fortalecernos. Es una labor bastante ardua, pero gracias a Dios por cada uno de los pastores, líderes e iglesias que estamos involucrados en este trabajo. Dios los bendiga grande y poderosamente. Y vamos a continuar ya en el desarrollo del programa. Pastor Jefferson, usted continúa entonces en el desarrollo del programa. Dios me los bendiga. Amén, amén. Gloria al Señor por la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios se bendiga, Pastor Jorge Mario, en el nombre del Señor, por esa maravillosa palabra. Gracias al Señor por su ministerio que el Señor le ha dado y ha venido usando en gran manera. Bendito sea el nombre de Jesús. Le damos la alabanza al Señor por la vida de nuestro director de misiones a nivel regional. Gloria a Dios por ello. Claro que sí. Bueno, este espacio vamos a terminarlo con ese clamor por parte de nuestro Pastor Gabriel. Gloria a Dios para que él haga este clamor por las naciones. Amén. Para que se disponga de una manera especial, voy a pedirle a cada uno de mis hermanos a que nos unamos a esa oración, nos unamos a ese clamor y hagamos entre todos un solo cuerpo como lo somos en Cristo Jesús por las naciones, por todos nuestros hermanos en distintos lugares del mundo. Entonces, nuestro Pastor Gabriel va a hacer esta oración, y después de ese clamor, no sé si hacemos la oración de despedida a través de algunos de nuestros hermanos. Me gustaría que esa oración de despedida, gloria al Señor, nos la hiciera nuestra pastora Yolima. No sé si nos pueda decirlo después de que hagamos el clamor con el Pastor Gabriel. Pastor Gabriel, Dios te bendiga. Continúe mi llamado Pastor. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos los pastores, compañeros del ministerio. Grandemente, Dios bendiga a nuestro Pastor, Director Internacional de Misiones, Pastor Wilfredo Martínez. Agradecidos por la palabra que Dios ha traído a través de él a nuestras vidas. Dios bendiga también a nuestro Pastor, Presidente, Obispo Wilmer Rubio. Que Dios le bendiga grandemente, y también Dios bendiga a esta Junta Regional de Misiones, en cabeza de nuestro Pastor Jorge, y a todos los pastores que están conectados, todos los líderes de misiones. De verdad que agradecidos con el Señor, porque la obra de Dios no se detiene. El libro de Mateo, capítulo 24, verso 14, dice así. Y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de las naciones. Entonces vendrá el fin. Esta palabra nos da una luz muy importante de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y podemos decir que la última profecía para que venga el fin es que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Hoy, con rumores de guerras a nivel mundial, incluso se habla de rumores de la Tercera Guerra Mundial en cabeza de Rusia, Ucrania, Estados Unidos y demás, que creo que todos ustedes han escuchado, mis amados consiervos. Es el momento en que nosotros, la iglesia debe ser muy determinante. Vamos a orarle al Señor para que Dios envíe obreros a la mies. El pastor o nuestro pastor Wilfredo nos decía que, gloria a Dios, porque el Señor está usando a nuestra misión para llevar el Evangelio a muchos países donde de pronto era difícil pensar que el Evangelio iba a llegar allá. Pero hoy Dios está usando a esos misioneros. Vamos a orarle a Dios para que envíe obreros a la mies. Porque si algo detiene la venida de Cristo, es que el Evangelio sea predicado. Entonces, sé que acá en nuestro país, en Colombia, hay muchos lugares que aún nosotros como misión no tenemos una congregación. Tenemos mucho trabajo por hacer. Estendernos a los diferentes municipios y pueblos de esta nación. Vamos a orar para que Dios envíe obreros. Les invito a todos que se unan en esta, en este clamor, en esta oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú, Dios mío, eres bueno y grande y te ha placido capacitar y fortalecer el conocimiento de cada uno de los consiervos, ministros y cada uno de los líderes que aman. Dios mío, las almas que se pierden, Señor. No solamente basta el conocimiento, Señor, sino hoy queremos pedirte en esta oración, Señor, que tú envíes obreros a la mies. Que envíes, Señor, hombres y mujeres que apasionadamente tengan compasión por el que se pierde, Señor. Ten misericordia por aquel que anda, Dios mío, sin esperanza, Señor, en nuestra nación, Señor. Y también en los diferentes países del mundo donde aún no ha entrado el Evangelio, Señor. Oh, Dios mío, Señor, por causa de ideología, Señor. Oh, te pido que tú abras, Señor, puertas para que puedas, Señor, en estos finales de tiempo poder llevar, Dios mío, Señor, el Evangelio. Y que la iglesia de Dios Pentecostal pueda ser punta de lanza, Señor, para ir, Dios mío, a aquellos lugares donde no hemos llegado, Dios mío. Dios mío, Señor, capacita, prepara, envía, hombre, Señor, para que podamos hacer este trabajo, Señor. Independientemente, Dios mío, del lugar donde estemos, que podamos extendernos, Señor, a diferentes lugares en este tiempo, Señor, en los últimos tiempos, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios mío, aquel que quiere, pero no puede, Señor, Dios mío, por lo económico, Dios mío, o por diferentes temas, Dios. Ten misericordia, Señor, levanta, Dios mío, Señor, levanta, apóstol Pablo, Señor, en estos tiempos, levanta, Señor, misioneros como Pablo, levanta, misioneros como Felipe, que podamos ir, Señor, a los diferentes lugares, Dios mío. Y cambiar el enfoque, Dios mío, Señor, que de pronto hemos tenido de manera equivocada, Señor. Oh, Dios mío, Señor, de cuidar nuestro terreno, Señor, nuestra parcela, Señor, y no querer crecer. Ayúdanos a extendernos, a crecer, oh, Dios mío, porque la recompensa viene de lo alto. La recompensa no es acá, Señor, es en el reino de los cielos. Y hoy, Dios mío, entendiendo que vivimos los últimos tiempos, Señor, Dios mío, no hay, Dios mío, Señor, más que esperar. Señor, ayuda, Dios mío, a este pueblo. Levanta, misioneros, Señor, levanta, hombres, Señor, que podamos ir, Señor, sin ninguna, Dios mío, Señor, restricción. Señor, Dios mío, a entregarlo todo por tu obra. Oh, Dios mío, ten misericordia del perdido. Ten misericordia, Dios mío, del que está en la indigencia, en las drogas, en la prostitución. Ten misericordia del que está en la idolatría, en la brujería. El que está, Dios mío, Señor, oh, Padre amado, en el ateísmo, ten misericordia. Levántalos, Dios mío, rescátalos. No permita que sus almas se pierdan, Señor. Oh, Dios mío, que cuando vaya la palabra, Señor, un folleto de tu palabra, Dios mío, vaya sazonado con la presencia de tu Espíritu Santo. Oh, Dios mío, ten misericordia. Oh, ten misericordia de aquel que se pierde. Ten misericordia de aquel que está, Dios mío, sin esperanza. Ministra, Señor, oh, Dios mío, en tus manos, Señor, ponemos, Señor, esta humanidad. Oh, Dios eterno, sé, Dios mío, que tú nos has enviado. Dios mío, hace más de dos mil años enviaste a tu pueblo a hacer esta misión, Señor. Oh, Dios mío, que en este último tiempo podamos hacerlo, Señor, con esmero, Dios mío. Dios mío, gracias, Señor, por los que hemos recibido esta palabra. Gracias, Señor, Dios mío, por los que le vamos, Señor, a impartir, Dios mío, esta inquietud, Dios mío, de llevar tu palabra en nuestras congregaciones, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Bendiciones de lo alto, Señor, para cada uno de los que están escuchando, Dios mío, este congreso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Gloria al Señor. Amén, amén, mi pastor Gabriel. Gracias por ese momento, ese espacio. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Altamente agradecido con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, pastores, subdirectores en cada distrito. Gloria a Dios. En este momento, bueno, vamos a dar por terminado este segundo día. Ya y último de nuestro congreso misionero por este medio, Gloria a Dios, en el cual tuvimos muy buenos hermanos y visitantes, visualizaciones de nuestros hermanos, nuestros pastores. Muchas gracias a todos. Gracias a la Junta Regional, bendito sea el nombre del Señor, a nuestro presidente obispo, Wilmer Rubio, a nuestro director de Misiones Internacional, por haber estado con nosotros, a nuestro director de Misiones Regional, al equipo de trabajo. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios los bendiga, ¿no, mi hermano? Yo creo que ya lo demás lo trataremos en una próxima reunión nosotros. Muchas gracias, pastor. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, pastora Yolima, puede despedirnos con una oración de poder. Dios te bendiga, pastora. Amén, mi pastor. Yo me lo guardo. Quiero darle el privilegio a nuestro pastor Harry, de la Junta también de Misiones, para que él nos despida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre, que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por este movimiento, en el cual, Señor, permitiste, Señor, que nosotros tengamos ese aprendizaje, esa enseñanza, Padre, la gloria, el día de ayer, el día de hoy, Señor. Muchas gracias, Señor, porque nos motiva, Padre, la gloria, nos recuerdas el llamado, Señor, a que nosotros debemos estar en esta tierra, Señor. Es, Señor, Padre, la gloria, pescadores de alma, Señor. Muchas gracias por cada uno de tus siervos, tus pastores, Señor, por estos obispos, Padre, la gloria, por el director internacional. Gracias, Señor, por mostrar esta visión, Padre, la gloria, en el cual se llevó a cabo, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, a ti la honra, la gloria, el poder, la alabanza, dominio, majestad, riqueza, Señor. Padre, la gloria, gracias por ser nuestro hacedor, nuestro redentor, nuestro creador, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, por este tiempo, Padre, la gloria. Seguimos, Padre, la gloria, nos vamos con esta gran bendición de motivación, Señor, a ganar alma para ti, Señor. Padre, la gloria, muchas gracias para que el reino de los cielos, Señor, crezca, Padre, la gloria, porque para eso tú nos has llamado. Padre, la gloria, muchas gracias en el nombre poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos la alabanza al Señor, gracias al Señor por este privilegio que nos dio. Mis pastores, Dios les bendiga, damos la alabanza al Señor, gloria a Dios por eso. Así que, mis amados pastores, Dios les continúe bendiciendo en una próxima ocasión. Dios les bendiga a todos, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, felicidades. Amén. Amén, pastor. Amén, bendiciones. Gracias a todos, Dios les bendiga, les multiplique por su tiempo, por todo esto que aportaron y ojalá sea de edificación. Espero vernos pronto, Dios les bendiga. Amén, pastor Rafael, gracias, bendiciones. Gracias a la iglesia del Estado. Gracias a la iglesia del Estado de mi hermano Mauricio, Dios los bendiga. Gracias, mi hermano Mauricio, sin usted no hubiera sido posible. Gracias por todo, Dios los bendiga. Gracias.